Fuerte en control entre el presidente Gustavo Petro y el senador David Luna. Me toca sacar los ladrones de las instituciones. Al contrario de su gobierno, yo no tengo investigación alguna, respondió Luna. El presidente Gustavo Petro respondió a las palabras que el senador David Luna le lanzó durante las marchas del pasado 6 de marzo, en donde lo cuestionó por su accionar al promover las reformas. El senador compartió un video por medio de las redes sociales en donde se le ve acompañado de una de las marchas en contra del gobierno de Gustavo Petro, en el que aprovechó a lanzar una serie de cuestionamientos. Hoy caminando con los ciudadanos, con los pacientes, con los ahorradores, queremos preguntarle al presidente Petro porque quiere administrar directamente los 90 billones que cuesta el sistema de salud. ¿Qué quiere hacer con ellos? ¿Ponerlos al servicio a la política o al servicio a la salud? Cuestionó Luna mientras movía una bandera de Colombia en compañía de otros manifestantes. Además, el senador cuestionó al mandatario sobre la reforma pensional preguntando qué es lo que hará con los 30 billones que significa este movimiento. Además, le pregunta Petro, presidente, díganos si usted verdaderamente quiere permanecer en el poder cambiando la constitución. Nosotros estamos acá por el respeto a las instituciones. Al conocer este video, el presidente Gustavo Petro contestó a David Luna por medio de sus redes sociales, indicando que David Luna precisamente está al lado de los ladrones que se roban las instituciones. Para respetar las instituciones, hay que dejar de robarlas. Así que me toca sacar a los ladrones de todas las instituciones. Qué lástima que estés, David, con los partidos que han puesto la mayor cantidad de ladrones a robar las instituciones, comentó el presidente. Al respecto, el senador Luna contestó recientemente por medio de sus redes sociales, manifestando que él es un hombre limpio hasta los ojos de la ley colombiana. Señor presidente, al contrario de su gobierno, yo no tengo investigación alguna, menos por un hecho de corrupción. He tenido 27 años de carrera pública limpia y transparente. No desvíe la conversación. Más bien, cuéntenle a los colombianos porque se quiere apropiar directamente de los 90 billones anuales de los recursos a la salud. ¿Acaso se quiere aferrar al poder? ¿Acaso los piensa poner al servicio de la política? Contestó Luna.